Música Hola amigos aquí Ale de Vero 23 en un nuevo video tutorial Estamos nuevamente con un nuevo juego esta vez Es One Pierce Warriors Pirate o Pirata Warriors 3 No me acuerdo como era Y antes de empezar quiero mandarle un saludo a un subtitor muy fiel Que me pidió que lo saludara en especial en este video Y es Lucio Agüero alias IsoDragon Que me pidió que lo saludara cuando hiciera este tutorial Así que ahí va el saludo Y ya saben al juego lo van a bajar de GazeFull Van a ir hacia abajo van a tener los requisitos Contenido adicional Y tienen para descargar por distintos servidores O comprarlo por este app Acá tienen las tres partes de Mega Yo siempre lo descargo por Mega Tienen que descargar las tres partes Y adentro de cada link de esto Va a haber alrededor de tres o cuatro archivos RAR Y también se tiene que descargar el DLC que está acá Así que vamos a empezar con la instalación Antes de empezar les recomiendo que se pasen por mi canal Alevero23 Que es el canal de tutoriales Este quedó solamente para tutoriales Y tengo este también que es el mismo Pero de gameplay Los links de estos canales van a estar en la descripción del video Así que sin más que agregar Vamos a empezar Como ya les dije van a bajar el juego Y son 10 archivos RAR o 11 Para obtener esta carpeta que es la que precisamos Tenemos que agarrar el primer archivo RAR O sea el parte 1 Ir a WinRAR Y ponerle extraer aquí O nosotros hacemos eso O nos va a dejar esta carpeta Yo lo voy a hacer con este Porque este es el DLC Y no lo tengo extraído Y a la vez para que ustedes vean Ahí está extrayendo el DLC Y una vez que nos extraiga el DLC Nos va a dejar esta carpetita Como pueden ver Pero primero tenemos que hacer la instalación del juego Así que vamos a entrar acá Acá tenemos un archivo ISO Por lo tanto precisamos Power ISO Para poder montarlo de esta manera En una unidad Y si esto le aparece en color gris con azul O rojo anaranjado con gris Es porque tiene de Amor Tools Que otro programa igual a Power ISO Y solamente haciéndole doble clic Ya el archivo se monta Ahora una vez que el archivo esté montado Lo que tenemos que hacer es ir A mi PC o a mi equipo Y nos va a quedar acá el juego O para instalar Le voy a poner a abrir Porque siempre es mejor Y acá le vamos a dar al setup de codex Vamos a esperar unos segundos hasta que se abra el instalador Y acá tenemos el instalador Puede cambiar de carpeta si desean Yo la voy a dejar ahí Y esto yo lo voy a desseleccionar Porque es para que aparezca el juego acá Cosa que yo no quiero por ahora Y bueno sin más que agregar Le vamos a dar instalar Y yo obviamente voy a cortar el video Porque esto me va a llevar Un ratito bastante considerable Cuando termine de instalar Le vamos a dar finalizar acá Y lo que tenemos que hacer ahora es El crack El crack se encuentra adentro de esta carpeta llamada codex Que está acá Donde le dimos al setup Vamos a entrar al codex Vamos a copiar todos estos archivos Los copiamos Y vamos a donde instalamos el juego O sea mi PC Mi colocar C Archivo de programa Y a mi me aparece primero acá Porque yo lo tengo ordenado Por fecha de modificación Haciendo clic acá Le va a aparecer Ordenado por fecha de modificación Le vamos a dar pegar Y les tiene que si o si Aparecer, copiar y reemplazar siempre Bueno Ahí estaría listo el juego Se supone que estaría Para empezar a jugar Esto le vamos a dar propiedades Vamos a ir a compatibilidad Y vamos a tildar esto Que dice ejecutar este programa con un administrador Pero primero Antes de empezar Lo que vamos a hacer es Ir a donde tenemos el DLC Como ya lo hice yo Descomprimirlo Y entrar a la carpeta que nos dejó Acá hay una carpeta que dice DLC Y le vamos a dar a este setup Que también es de codex Le va a pagar ejecutar Si les aparece eso Si no No lo le den Ahí verifica los archivos Y ya directamente nos tira la carpeta O en este caso me está tirando a mi la carpeta Donde está instalado el juego Si a ustedes no les lee la misma carpeta Tienen que buscar Porque tiene que quedar instalado en el mismo lugar Le vamos a dar instalar Y listo Ahí ya se instala Es bastante rapidito Y ahora lo que vamos a hacer es probar el juego Pero antes vamos a ir al ícono del juego Propiedades Abrir ubicación Y vamos a ir a la carpeta del juego Acá vamos a entrar al archivo Estean Apisini Y donde dice English Le vamos a poner Spanish Para esto tenemos que hacerlo Con minúsculas y todo junto Sin dejar ningún espacio Le vamos a dar cerrar y guardar Una vez que esté hecho eso Vamos a entrar al juego Bueno Ahí entró perfectamente el juego Le vamos a dar aceptar Como pueden ver está en español Esto le vamos a ir dando todo Que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no Bueno, esto lo vamos a ir saltando No podemos Esto también Presiona cualquier tecla Muy bien Bueno, ahí tenemos todas las cosas que desbloqueamos Que son varias Estas son las cosas que se desbloquean con el DLC La nueva vestimenta para Luffy Para Zorro La puta madre Bueno Y ahí tenemos El inicio del juego No tengo ni idea Donde es que hay que jugar El segundo está bloqueado Juega la historia original Vamos a entrar acá Y vamos a ver de qué se trata un poquito el juego Muy bien Tiene linda animación, la verdad Saltar el evento Sí, vamos a saltar esto Porque solamente es para mostrarle a ustedes Que el juego empieza El juego Yo no puedo vivir... ...muy bien, es lo que quiero hacer Entonces, el motivo que Zoro lo捕aste es... ...¿que se ha hecho a la gente para que el pueblo te ayude a ayudar? Bueno, como pueden ver... ...acá vamos viendo la historia del juego... ...no voy a mostrar mucho más... ...porque se daría muy largo... ...espero que les haya gustado... ...el... ...el video... ...el juego... ...que tiene una pinta de estar bastante lindo... ...y ya saben, suscríbanse al canal de... ...tutoriales... ...al canal de gameplay... ...le voy a dejar mi Facebook también... ...y comenten cualquier cosa que les haya pasado... ...o... ...compartan los videos para ayudarme... ...nos vemos... ...hasta la próxima...